3, 2, 1 Telecinco presenta un estreno Mental Masters Un concurso Correctísimo Un presentador o dos Nombres, Hala con dos T's Y es todo y que lo flipo Un objetivo El sillón del maestro mental Cuatro pilares y seis invitados ¿Te atreves? Mental Masters Estreno muy pronto en Telecinco 22 23 22 23 27 28 28